Amigas, amigos de Locura Bohemia, estamos con Luis Marcoleta, técnico de Santiago Morin. Balance, ¿no? De esta, bueno, lamentable eliminación por el lanzamiento penal de frente a San Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lamentable porque todo el grupo que no venía jugando tuvo su oportunidad para demostrar su nivel, demostrar que sí puede ser una opción en el primer equipo titular y sin duda fue un partido donde el primer tiempo tuvimos para haber concretado varias oportunidades, el segundo tiempo para qué decir y más encima tuvimos un penal que cerró y después la definición de penales, o sea, oportunidades se tuvieron y bueno, no se aprovecharon. Y eso sabe sus consecuencias y también nos sirve a nosotros para definir y terminar los balances y las evaluaciones individuales. Entonces eso también nos hace ver, abrir los ojos, de que hay algunos jugadores que, bueno, no, según mi punto de vista no deberían continuar y porque prefiero yo darle la oportunidad a los jóvenes y no tener gente aquí que esté entrenando y sin mostrarle un nivel que amerita. Y en ese sentido yo soy muy jodido y no me gusta tener jugadores que estén entrenando y que pasen el año sin aportar nada al equipo. Hay un grupo... ¿Como quiénes? ¿Hay nombres? No, no, tengo que entrar en ese análisis, pero hay un grupo de 10, 11, 12 jugadores que se han llevado el peso, que son los que están en descanso, ¿no es cierto?, recuperándose. Pero el otro porcentaje tiene que ser aporte y hasta el momento no lo ha sido. Y eso es lo que me preocupa, no así los jóvenes, porque los jóvenes están en esa instancia de que a veces van a andar bien, a veces más o menos, pero hay que tenerles la paciencia. Y prefiero trabajar mi paciencia con los jóvenes y no con los que ya tienen su tiempo en el fútbol y no están siendo aportes. Bueno, volvió a la titularidad Cerón, subió minutos después de su lesión. En ese sentido ha tenido algunas mermas. ¿Cómo está Richard Paredes también? Bueno, los de Cerón ya están ok, estos partidos le iban a servir para llegar de buena manera, digamos, al campeonato. Y los de Richard Paredes lamentablemente se va a perder la temporada, así que es una baja. Lo personal me duele mucho y al equipo le duele más todavía, porque era nuestro oleador, un hombre importante que marcaba presencia y también nos da un buen porcentaje de rendimiento positivo. Así que vamos a tener que empezar la búsqueda de cómo reemplazarlo, pero va a ser jodido. Va a ser jodido reemplazar a un Richard Paredes, no es fácil. Así que vamos a seguir a ver cómo nos proyectamos, cómo manejamos la situación y lo vamos a analizar de la mejor manera. Los que vienen jugando habitualmente están de vacaciones, ¿cómo viene ese cronograma? Sí, los que venían jugando ya salieron a principios de esta semana. Salieron y retoman el 24. Y este grupo, que es el que ha jugado menos, era lo que nosotros esperábamos que jugaran todos estos partidos. Pasar esta ronda, jugar los dos partidos de unión, ya tenían tres partidos importantes como para mostrar un nivel, pero lamentablemente el nivel de hoy no fue suficiente y Real San Joaquín, creo yo que por su empuje, su empeño, ese espíritu amateur que le dio al partido, justamente creo que se llega a la victoria. Y felicitaciones para ellos. Bueno, ahora a mentalizarse lentamente en el torneo del ascenso, quedaron en un expectante octavo lugar en zona de Liguilla. ¿Cómo se ve y cómo ve esta conformación, este sello que usted le quiso dar, que se va consiguiendo, me imagino yo, con el rodaje de los partidos? ¿Ya está consolidada esa gran base que usted desea y van por más para este segundo semestre? Bueno, damos vuelta a la página de este Copa Chile, ya no olvidamos esto, vámonos al torneo. Y sí, en el resumen, en el resumen, sí, el lugar que quedamos fue expectante y creo que fue un premio al esfuerzo, al rendimiento de los hombres que mayormente jugaron. El segundo periodo, estoy preocupado, estoy preocupado porque se van a ir varios y no sé si podemos reemplazarlo. Yo lo único, y más encima, se me presenta lo de Richard, que ese sí que me es problema, cómo reemplazarlo. Entonces, me cuesta proyectarlo. Sí, estoy bien proyectado con lo que ustedes han visto jugar normalmente, pero ustedes saben que hay, ni Dios lo permita, lesiones, como nos pasó con Richard, hay suspensión de tarjeta amarilla, hay rojas, hay bajos rendimientos y ahí las alternativas son las que tengo que ver porque hasta el momento, salvo los jóvenes que siempre me han respondido, los más besados que están siendo alternativas, no están siendo aporte. Y así, de frentón, no están siendo aporte. Entonces, no quiero tener gente yo que pase el año, quiero gente competitiva, que le dé el nivel de los que están jugando y cuando les toque a ellos también estén en buenas condiciones como para pelear un puesto y ser titular. Bueno, otra baja también importante es Joaquín Barrientos, pero esa es una baja positiva, ¿no? ¿Cómo? La baja de Joaquín Barrientos, que está con la selección, está como sparring para la selección que se prepara para Estados Unidos. Mientras Joaquín Barrientos tenga el mayor roce, rendimiento y experiencia, va a ser muy bueno para él y por consecuencia le va a traer rédito a Santiago Morni. Así que, bueno, ahí vamos, ya hemos subido tres, cuatro muchachos más al primer equipo. Yo le reitero, la apuesta mía es muy arriesgada, mucha gente me lo dice, pero yo estoy convencido de que los jóvenes que tiene Santiago Morni, si se siguen entregando, si están con oídos de aprendices siempre, les va a ir muy bien, porque cualidades tienen, tienen talento, pero como les digo yo, el talento no es suficiente, eso hay que agregarle disciplina, y disciplina es muchas veces hacer lo que no me gusta hacer, lo que me cuesta hacer. Entonces, estamos en esa línea, por eso esta semana va a ser clave un poco para tener el panorama mucho más claro en lo que viene de la segunda parte. ¿Sigue trabajando entonces? Sí, a mí me encanta trabajar, así que me gusta lo que hago, amo mi profesión, me gusta el entrenar, así que vamos a seguir mejorando. Perfecto, muchas gracias. Ok.